Yo no milito en Morena, yo participo en este gobierno con una convicción muy firme de llevar a cabo las labores desde mi encargo para contribuir a que la gobernadora cumpla con su compromiso con los bajocalifornianos. ¿Y qué pasó con esa opinión que tenías de que se estaban llevando a lo peor del PIB en Morena? ¿Ya no coincides con ella? Lo que pasa es que los tiempos políticos van cambiando y son distintos. Esa declaración se dio en el marco de una campaña política electoral. Yo respeto por sobre todas las cosas a la militancia de todos los partidos políticos. Yo participo en este gobierno no por una cuestión de carácter partidista. Yo recibo la invitación de la señora gobernadora a participar en este proyecto para sacar adelante Baja California de una serie de situaciones que habían venido dándole a Baja California una condición de encono y que hoy, gracias a la gran manera en la que la gobernadora ha sido plural, incluyente y ha sabido conducir los destinos de nuestro Estado, a seis meses se pueden dar cuenta de los resultados y la diferencia de un gobierno a otro. ¿Sigue siendo periodista? Yo ya no participo en ningún partido político, no tengo militancia de ningún partido político. Yo estoy 100% encargado de la Secretaría del Trabajo y ese es mi único encargo. Yo no participo desde la militancia de ningún partido político y no estoy haciendo ninguna participación que me vincule o que se lleve a cabo bajo las siglas de ningún partido. Mi respeto es para todas las fuerzas. ¿Se puede trabajar bien en un gabinete del cual opinabas contrario hace al menos algunos años? De ninguna manera opino distinto. Yo siempre he opinado y he estado bajo esa circunstancia que los gobiernos de los diferentes partidos políticos hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos. Hay militantes buenos y hay militantes malos en cada una de las organizaciones políticas, así como en todas las actividades de la vida. Platicamos con él, ese video ya es bastante viejo, la verdad es que este sabe es cambiar de opinión y pues tan así que así fue, él renunció a su antiguo partido político y apoyado al movimiento de la transformación de nuestro país.